Un grupo de profesores de educación física pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las oficinas de pagadurías ubicadas en San Felipe del Agua para exigir los pagos completos de las incidencias administrativas del año 2014. Así lo manifestó el integrante de la Comisión Ampliada de Educación Física, Carlos Pérez. El día de hoy hacen una movilización los compañeros y piden el acompañamiento y directamente la interlocución. Esto es en referencia a que desde el 2014 les fue suspendida una clave presupuestal cuando la reforma educativa de Peña Nieto, que tanto daño hizo a los trabajadores de la educación. Desde ese tiempo ellos dejaron de cobrar, se les suspendió el pago de manera anómala con diversas justificaciones que se conocieron en su momento. La última mesa nacional a través de la negociación sección 22, gobierno federal, se otorgan ya los pagos de los compañeros pero hoy se encuentran con la sorpresa que ese pago viene, dijera el presidente de la república con moche, ¿no? De la totalidad que ellos debieron haber cobrado, están cobrando una tercera parte, alguno la mitad y por qué no decirlo, hay quien sí cobró la totalidad del pago. Agregó que del nivel de educación física son alrededor de 150 profesores los que están en esta situación. Además comentó que hasta el momento no tienen información clara de a qué profesores se les ha pagado de manera completa y a quiénes no. Del nivel de educación física específicamente eran 150 compañeros, de eso están en los curantismos a ver a quiénes ya se les pagó, a quiénes se les otorgó, a quiénes no, es decir, no hay información fluida, lo que tenemos acá al día de hoy es a los afectados como tal, estamos haciendo lo propio en las supervisiones y demás delegaciones para conocer, ¿no? o quiénes ya se les pagó de manera adecuada y a quiénes no. Y pues bueno, el día de hoy estamos con los compañeros, vienen de distintas regiones, de todo el estado, por eso es la manifestación que hacen. El monto que se le adeuda a cada profesor es de 80 mil pesos en promedio, sin embargo al momento de acudir a realizar su retiro se dieron cuenta de que el depósito no estaba completo. Estamos hablando de que fueron compañeros afectados hasta por cerca de 80 mil pesos y de lo cual están recibiendo 30, algunos 40, en fin, y pues usted entenderá que es un daño patrimonial, ¿no? Ellos estuvieron trabajando sin cobrar, inclusive a pesar de no tener la clave en el sentido de no afectar a las niñas oaxaqueñas y pues bueno, es un daño que le causan también a sus familias, a la cuestión económica, en fin. Finalmente dijeron que en caso de no ser atendidos, podrían realizar otro tipo de protestas para que se les haga el pago completo de su adeudo. Con información de José Cruz para Tegus Televisión, Jorge Acevedo.